El presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta, según la encuesta ACC Media. Amigas y amigos, la encuesta ACC Media, realizada en septiembre, el presidente Luis Abinader lidera las preferencias electorales con un 51.2% de los votos, lo que le permitiría ganar en primera vuelta. Detrás de él se encuentran los candidatos opositores, Leonel Fernández con un 26.3% y Abel Martínez con un 14.3%. Además, en una posible segunda vuelta, Luis Abinader, escuchen esto, en una segunda vuelta, Luis Abinader obtendría el 52.8% de los votos frente al 40.3% de Leonel Fernández. Contra Abel Martínez, ganaría con un 52.6% contra un 37.9%. Estos resultados sugieren que el presidente Abinader goza de un sólido respaldo, amigas y amigos. Goza de un sólido respaldo. Pero vamos a sumar, vamos a sumar el porcentaje en primera vuelta, partiendo de esta medición de ACC Media. De acuerdo a esta medición, el presidente Abinader tiene un 51.2%, pero Leonel Fernández tiene un 26.3% y Abel un 14.3%. Vamos a sumar 26 más 14 es igual a 40, partiendo de esa encuesta. Es decir que aún los dos participando unidos en primera vuelta, el presidente Abinader se los llevaría, perdón, el presidente Abinader les ganaría a los dos. Yo creo que el presidente Luis Abinader está en un muy buen momento. Yo creo que tiene una muy buena aceptación, independientemente de los errores que cometen los funcionarios de su gobierno. Bueno, creo que el presidente está en el carril de adentro para repetir. Ahora bien, yo creo que falta mucho más. Yo creo que hoy el presidente no se va en primera vuelta. Hoy. Si las elecciones fueran hoy. Las elecciones son en mayo del año próximo. Y la maquinaria estatal saldrá a la calle a trabajar. Hará lo que tenga que hacer. Se va a hacer todo lo humano posible. Se hará lo que se tenga que hacer. Amigas y amigos. Pero de ahí a ganar en primera vuelta, yo creo que no, que todavía no. Hay que esperar un poco más. Hay que hacer el trabajo. Hay que ajustar el PRM. Hay que ver las reacciones después de la elección o selección de los candidatos a nivel nacional. Candidatos, alcaldes, diputados, senadores. Entonces, partiendo de esa realidad, de lo que se materialice después de esa elección, analizaremos si el presidente puede irse en primera vuelta. Pero todavía yo creo que es un poco extemporáneo. Hoy el presidente no gana en primera vuelta. Yo creo que no, que hoy no gana el presidente en primera vuelta. Reitero, independientemente de... Independientemente de los aciertos que ha tenido, de la popularidad que tiene, independientemente del trabajo que se ha venido haciendo, creo que no. Así que no se pongan locos a los compañeritos. Y no piensen que se van en la primera. Falta mucho. Falta mucho. Hay que esperar.